Que nos acompañan en esta noche y el famosísimo Producción es el Greñas Vamos a hablar con Uriel Reyes Uriel Reyes, una constelación 82 Echales amor, viera, 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 viera La próxima, tenemos Uriel Reyes Uriel Reyes Uriel Reyes En la música y el sabor de Miguel Reyes Que llegue el sabor Correo Reyes Esta noche Madel Choms, el Pumba Otra es la escena de la banda De esa banda cerna de la banda Al caír Correo Reyes Oye que sabor Patergatos de Santiago Correo Reyes Correo Reyes Correo Reyes Esta noche para El Baby Boy Baby Boy La Patroncita TV Ya llegó la banda churra de ser De las ánimas El chuchín, el gorrión y el chuster Vamos a hacer Esse chis-los, azúcar de un loto consiste en mi �ipo Basta que eleluya Los ruedos son el 보는 El chico Alejandro Limpe de el jueves La jambeña El empamá miss De la lúpida de los delpa ¡Vaya! ¡Perdociones al Greñas! ¡Esta noche ya presenta! ¡Otien creyes! ¡La música y el sabor de los reyes! ¡Bailación del reyes! ¡Está listo! ¡Cáles de payaso! ¡Otien creyes! ¡Esta noche con los reyes! ¡Bate la mano de San Tamao! ¡Cáles son! ¡Esta no es lo que está! ¡Cabroso! ¡Dáselo! ¡Ajá! ¡Solido Constelación 82! ¡Zaladines gol en la glucosa y se THATSIDAS! ¡ Druye este Montero, esta noche ya presenta! ¡Perdociones al Greñas! ¡Vaya, los reyes! ¡Bienvenidos a Son Samar! ¡ 만 Silla musica! ¡La siguiente세� entrega! ¡Esta música y el sabor de los reyes! ¡E hecho de sabores a la teoría! ¡Vaya! ¡B탈era leyes! ¡Dáselo! ¡Vaya! A la sirena del mar Mis hermanos de ver La sirena del mar El salón de Pais El mejor lugar para bailar Oye que sabor La constelación que deja que ven y toca Vasotito Pais ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya se va Para producciones engreñas Y toda la banda de alto nivel Ya se va Para innovación del amor Y todas sus novias Ya se va Ya se va Oye 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 El de las cumbias de alto nivel El de las cumbias de alto nivel Ya se va El de las cumbias Vamos a ver El de las cumbias Y oye El de las cumbias Gracias.